Una nueva experiencia, bueno, de luego de 30 años de militancia, es la primera vez que ocupo un cargo en la función pública, bueno, agradezco a Vicente que ha confiado en mí, me parece una oportunidad muy importante y no la dejemos pasar de largo en un equipo que esencialmente está conformado por muchos profesionales, hay médicos, hay contadores, hay abogados, o sea, mucha gente que va a poner de sí su capacidad profesional. En el caso mío, voy a tratar de cumplimentar un poco más la labor política junto a Juan Rizzo, que va a ser el director de deporte, que hay mucho para hacer, junto a Marcelo Schanner, que es nuestro amigo de todos, también en la prensa, junto a Mariana Católica, que va a tener la parte de cultura, hace una extinción muy grande, y como en la campaña se fue a tocar timbre a la gente, en esta etapa vamos a salir a los campos, vamos a ir tranquila por tranquila en todos los lugares que podamos, para hablar con la gente y tratar de resolver juntos la gran cantidad de problemas que sabemos que hay, por eso también vamos a colaborar con los delegados de los cuarteles, algunos ya están nombrados, los dos que ya están nombrados, Bernardo Galván vive en Máximo Fernández, va a tener a cargo Máximo Fernández, la limpia y asamblea, o sea, un delegado para tres localidades, y también va a haber un delegado en Mechita, que es Juan Gómez, en estos casos ya están nombrados, los demás no están nombrados todavía, ambas personas viven en sus localidades y trabajan en el campo, creemos que es una oportunidad para poder empezar a resolver los problemas de los campos, que son muchos. Alexi, con respecto al tema de los delegados, recién hablábamos con el intendente electo, ¿serían delegados interinos? Porque precisamente los representantes lo van a elegir en el mismo pueblo, ¿no? Es la intención, o sea, por el momento se está cumpliendo con lo que indica la ley, que es nombrar los delegados de la forma orgánica como se vienen haciendo. Creemos que vamos a intentar que los propios pobladores puedan elegir a su propio delegado, es una elección no vinculante, por lo tanto el intendente puede tomar, hacer uso o no de la persona que elija el pueblo. Eso ya ocurre en otras ciudades, como por ejemplo en Jurín, donde Morse elige su propio delegado, ¿no? Bueno, y con respecto a la implementación de política deportiva, que por ahí había objeciones en la gestión que se va, que por ahí faltaban instalar. Bueno, vos sos una persona que conocés, porque periodísticamente siempre te dedicaste a esto, y venís con un intendente que fue director de deporte. Bueno, es un desafío importante. En primer lugar, debo agradecer a Coco Abelando, que nos abrió las puertas de toda la dirección de deportes, junto a todos sus empleados, y que en esta área la transición es perfecta. Acá no hay ningún tipo de inconveniente, no estoy hablando del tema económico, porque el cual yo lo desconozco, pero en lo personal, Coco abrió las puertas de su dirección, y ya hemos ingresado y estamos trabajando. De hecho, el día 13, domingo 13, a dos días de haber asumido, vamos a colaborar con la gente del CEF, al cual Juan Rizzo, el director de deporte, pertenece, y con la gente del Agro en el primer triatlón. Eso para iniciar, pero sabemos que en menos de dos meses, o dos meses más o menos, tenemos la doble Bragado. Bragado va a tener un equipo, quizás tengamos un equipo también importante, más adelante, el proyecto de tener un equipo a nivel internacional. Así que vamos a intentar tener un equipo de ciclismo que esté representando a Bragado a nivel país, o sea que eso es un desafío importante. Pero hay otros temas, es apoyar las instituciones, como siempre se ha hecho, y también armar un polo deportivo, que eso a lo mejor esta gestión, de acuerdo a los recursos que haya, posiblemente no se llegue, pero lo que la gestión anterior deja como el futuro de la Casa de la Cultura, nosotros lo vamos a transformar en la futura sede de la Dirección de Deportes, o sea, al lado del Consejo Deliberante. Enfrente va a estar, si podemos empezarlo y seguir la obra, del polideportivo, sabemos que son muchos millones, el polideportivo, que incluye hasta Dormi, un proyecto muy ambicioso, y que va a estar enfrente de la pista de ciclismo. O sea, todo eso va a ser un centro deportivo, esa es la intención. También hay un sector de Bragado que quisiéramos recuperarlo, no solo para el deporte, para la ciudad, que incluye el Club Ípico, el Tiro Federal, el trabajo que está haciendo el automóvil Club Bragado con la pista de motocross, y el complejo, que está destruido. El complejo habría que hacerlo nuevo por las nuevas normas, no se sabe hasta dónde vamos a poder llegar. Está claro decir que el Estado lo primero que va a hacer es cumplir con sus obligaciones básicas, que es barrer, limpiar, juntar la basura, y que ya eso ya es importante, porque vemos que nos encontramos con algunas dificultades. En caso, digamos, de poder seguir avanzando, esos son los lineamientos a seguir. O sea, no queremos prometer nada, porque no estamos en condiciones de prometer nada, de lo que no vamos a poder cumplir. Pero sí, para dónde pensamos seguir, si económicamente podemos cumplir con las expectativas de la gente que nos votó. Hay mucha gente que votó a Cambiemos, que votó a este intendente, a Vicente Gatica, esperando cumplir con esos objetivos. Pero básicamente, lo primero es ordenar la ciudad, hay muchos problemas en el tránsito, y bueno, eso seguramente está primero, mucho antes que los proyectos deportivos, culturales. Y bueno, lo que sí vamos a estar haciendo también paralelamente, es hablando con las instituciones. Sabemos que las instituciones son los lugares donde van a estar los futuros dirigentes de Bragado. En un año, dos, tres, bueno, entonces pensamos que de ahí van a salir los dirigentes. Los que venimos a la política para estar un tiempo e irnos, volver a nuestro trabajo, vamos a intentar crear nuevos dirigentes sin ingresar adentro de las instituciones. Las instituciones tienen que ser independientes, tienen que surgir nuevos valores. Sabemos que hay mucha gente joven, valiosa, que dona su tiempo, su talento. En forma gratuita, desde el Estado se va a tratar de ayudar a esas instituciones a que logren sus objetivos.